¿Cómo podemos hacer para que el reconocimiento, aunque no sea oficial, funcione oficialmente? ¿Cómo lo podemos hacer? Esa sería la primera pregunta, porque cuando dices ¿Y eso de Chaime qué es? ¿Que eres de Chuta del Pan? Digo, no, yo soy de Sabiñani, y voto a quien me da la gana. Y luego, la segunda cosa que digo, entonces que los de la fabla, digo No, de la fabla no, los míos aragonés. Bueno, mejor sí, si nos ponemos de acuerdo, porque fabla también es una manera de llamarlo. Podemos ponernos de acuerdo. La segunda, que esa también vale para el catalán. Bueno, es que estamos a... Claro, por el tema, pues sobre todo, por ir a... ¿Cómo se denomina la lengua? Ahí está. Eso no sé cómo lo comentaban antes, no. Es decir, como una inspiración, que no sé cómo era, para poner el catalán de Aragón. A lo mejor es una forma, quiero decir. No lo sé, ha habido intentos llamarlo aragonés-oriental. Es decir, yo no lo quiero llamar orien-aragonés, como en algún momento, que sonaba aquí a un tren, ¿verdad? Quiero decir, no, pero sería un primer tema. El segundo, quiero decir, o sea, la segunda propuesta que tenemos es... Propuesta, quiero decir, pregunta-propuesta, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer en común? Quiero decir, en conjunto. Y claro, y aquí volvemos a otra vez a lo mismo. En lo pequeño, ambos entran en grandes sueños o proyectos que nos pueden separar rápidamente antes de empezar. O ser tan inabarcables que nos entra la depresión, o si no conseguimos ya verlo, ¿no? ¿Es posible hacer alguna cosa conjuntamente pequeño? Es decir, algo que sobre todo nos permita crecer y en lo que se pudiera ver a lo mejor pequeños éxitos, que siguiendo el ejemplo de la persona que dice cuando está en terapia, un pequeño éxito te refuerza para continuar en el camino, ¿no? Sobre todo cuando vas con otra gente. Entonces, que lo contrario, a lo mejor nos perdemos, necesitamos. Ahora mismo llegar al estatuto, llegar a nosotros en la constitución, pues a lo mejor esto es un, no sé cómo decir, un sueño, pero inalcanzable en estos momentos. Y lo primero que hay que hacer es que somos muy pocos, somos muy pocos. Y si no nos ponemos de acuerdo y no remamos, pues esto va fatal. La tercera, entonces, ¿podemos pensar en organizaciones y espacios de segundo nivel? Cuando se dice de segundo nivel es que yo puedo tener mi asociación con Antonio, hablamos de los amigos del boliche de Embul. Vale, pues boliche de Embul, nos lo ponemos juntos. Pero ¿podemos montar una segunda cuestión? Si es necesario, aquí habría que pensar incluso en algo, en qué estrategia interasociativa podemos buscar para crear objetivos asumibles por todos y que refuercen ese proceso colaborativo y comunicativo del que adolecemos, claramente adolecemos de él. Luego, si le apostamos porque es necesario, por una coñe o modelo de lengua culta, y si se puede discutir cómo hacerlo, etc. Yo creo que en el caso del catalán lo tengo un poco más fácil, de la con esto había camino por hacer. Pero luego hay que decir una cosa que también, sobre todo para que nadie se engañe, en cualquier proceso normativo, normalizador, van los costes. Y esto lo tiene que saber todo el mundo, quiero decir, y aquí yo también contaré un ejemplo incluso del tema del catalán y de Cataluña. Estos costes en las ocasiones pueden ser simbólicos, en otros pueden ser de otro tipo, quiero decir, pero todo va a suponer negociar y ceder por las partes. Y esto no tiene que ver ninguna cosa. La deuda que cuento siempre es de unos amigos míos de Lleida, que ellos cuentan cómo su abuelo se murió sin ver TV3. Nunca quisiera ver TV3, porque siempre decía que eso no era catalán, que eso era otra cosa, quiero decir, TV3. Y dice que sobre todo si le ponían el tiempo, le ponían a los nietos el tiempo en catalán para horrorizarlo, porque él se pasaba a ver el parte que decía él y el tiempo en televisión española. O sea, el tema de que alguien un día nos podamos asustar al ver escrita una lengua con un X, con un H, con un O, con un T, con un Z, de cualquier manera, va a ser un coste, claro. Y el tema de poder negociar, incluso a veces, de tener que admitir determinadas cuestiones. No lo veía tanto ortográfico, incluso no nos pudiéramos ir a temas más gramaticales, de modos mundiales, etc. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, al fin y al cabo necesitamos crecer desde lo pequeño y hacer pequeños procesos colaborativos en el que podamos hacer cosas que podamos construir entre todos y las que nos podamos reconocidos. Y sobre todo para superar la balkanización, porque ahí hay un problema, que la fragmentación, como divide y vencerás, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Fragmenta. También es verdad que para otras cosas funciona distinto, pero aquí creo que necesitamos impulsar la creación de una autoridad lingüística. Que, autoridad, no en el sentido, yo te impongo para que tú hagas como tienes que escribir, sino para darnos fuerza juntos. Porque cuando luego venga el administrativo de la DGA y diga, pero entonces ¿tú cómo lo escribimos? A ver, ¿el cartel aquí cómo va? Porque no va a decir que tiene que haber alguien del Departamento de Política Lingüística y diga, así, porque hemos llegado a este acuerdo. ¿Y quién te lo ha dicho a ti? Pues esos que se han puesto de acuerdo, porque en realidad que es la Real Academia de la Lengua, un conjunto de señores que se han puesto de acuerdo, a los que los demás los reconocemos y les concedemos esa autoridad, y decimos, pues nos fiamos de lo que nos decís, pero si decimos que no saben, que esos no saben, que los buenos somos nosotros, bueno, pues ahí hay un proceso de creación y de institucionalización de conocimientos, incluso no puede ser patrimonio solo de los filólogos, porque los filólogos enseguida te sacan la ortografía. Entonces te dicen, ¿esto tiene que escribirse así? Que sí, que en el fondo la autoridad lingüística nos lleva a la ortografía, pero conviene que haya gente, o echen de otro lado, porque también le da otro color, no solamente hacían falta técnicos del lado filológico. Luego pensamos que es muy importante trabajar con la gente en los territorios, y aquí sí que vamos a tratar de tomar las pequeñas cosas, apoyar los pequeños impulsos de cosas que se hacen en muchas zonas, y algunas son muy chulas, hay gente trabajando con niños en Sobrarbe, hay gente haciendo cosas en Peñarroia, Tastaví, entonces habría que ver de qué forma podemos apoyar esas pequeñas iniciativas que hay en los territorios, es decir, que son preocupaciones que aunque son locales, se pueden conectar fácilmente con preocupaciones globales, y que en muchas ocasiones están con temas lingüísticos y también con extralingüísticos, que es lo que le daría un poco a la lengua con lo que decía Chey, y quiero decir, no, no podemos dar que sea únicamente una cosa de filólogos, a lo mejor nos falta gente que también no sepa decir cómo se llaman los árboles, las aves, las cosas tecnolictos, técnicos de frikis, también gente que nos diga cómo a los ordenadores un montón de cosas, y todo esto puede hacer para dar esa otra patina de normalidad, que es lo que hace la relación a las lenguas, quiero decir, ¿vale? Una lengua no vale, si es únicamente para hablar de sí misma, y de normatización, no es una lengua que vale para hablar de amor, de sálvame, de todo, y ahí entraría el papel de los medios de comunicación, que también se trata, yo creo, que con gran acierto, por parte de estas jornadas, pero necesitamos, quiero decir, o sea, el tema de que los estudios puedan ver dibujos animados, que tengan juguetes, que tengan un montón de cosas, quiero decir, y ahí sí que puede haber esa pequeña conexión, quiero decir, con la gente de los territorios, quiero decir, ¿no? Y también, en cierta medida también se contemplaba en la ley, esto puede dar otro problema y tal, pero también habría que contemplar todo el tema de los grandes territorios urbanos, entre ellos van por las capitales de comarca, provinciales, incluso Zaragoza, quiero decir, el tema de que una persona tenga que venir al médico, a su hospital de referencia, que esté en Zaragoza, y que a lo mejor no le pueda atender nadie, pues ahí sí que podría haber cosas, quiero decir, o sea, porque que pueda atender a una persona en Árabe, un rumano y no en catalán en Aragón, me parece muy fuerte, quiero decir, ¿no? En Zaragoza, quiero decir, entonces ahí sí que un tema que sale indudablemente, esto luego tiene su complejidad, su encaje legal, quiero decir, ¿no? Pero habría que ver de qué manera se podría hacer, ¿vale? Pero, o sea, sobre todo, creemos fundamental, tejer alianzas con la gente de los territorios, con la gente que habla la lengua, con la gente que la mantiene viva, quiero decir, de forma que no se pueda conectar con las otras preocupaciones globales y con las demandas más generales de la COINE, de lo de la sistémico, la norma de acción, etc. Y recuperando una idea que ha contado antes Ángel, es cómo podemos conseguir que la sociedad civil aragonesa pase de, en algunos casos, del rechazo y del desprecio, pero sobre todo de la indiferencia, a un estado distinto donde diga, hombre, esto hay que apoyarlo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues la única forma es cediendo a quienes estamos en el entorno de lo aragonés, así, de las lenguas, para decir, ¿cómo podemos hacer juntos para sumar esfuerzos? Y esa es la pregunta gorda que hay que sacar de aquí, a la cual hay que buscarle algunas respuestas. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para no buscar las diferencias sino buscar las cosas que suman? No buscar, ah, es que como tú eres de la balde por allá, tú no dices las cosas como las digo yo, o no, entonces hablamos cosas distintas. Eso que ya lo oía yo en los años 70, tendríamos que buscar una solución para buscar mecanismos que nos den fortaleza, primero social y cívica, y luego política, política en el sentido más noble de la palabra, los puntos de la policía. Pues en fin, esto hemos sabido contar, escrito lo tenemos un poco más ordenado, pero como a medias y así a dos voces no sabemos hacerlo mejor. Bueno, pues ahora con estas propuestas sobre la mesa, ¿no es bien? Yo creo que les podemos aplaudir antes, ¿no? Perdóname la interrupción. No, no, me parece muy bien. Sí, yo soy muy entreguidora. Bueno, a ver. Hemos convencido a todos uno. A ver, sí. Bueno, un poco con la idea que habéis hecho de la balkanización, a mí me gustaría saber, yo tengo mi propia respuesta, claro, probablemente ni acertada ni equivocada, pero me gustaría saber, ¿esa balkanización por qué ha surgido? Si, creo que vosotros mismos a mí no habéis dicho que las opciones que tienen que existir para que una lengua noventaria perdure una colonia, una aragonesa estándar, como os llamamos, y siento que además el profesor de dignificación de la aragonesa sí que comenzó por ahí, o vio esos criterios ideológicos, ¿cómo se ha llegado a esa balkanización en la que precisamente lo que se intenta pronunciar es esa división, y no la búsqueda de lo que le hubiera gustado al abuelo de tus amigos, de que le dieran el tiempo en su, en lo que hablábamos en su catalán? Un poco eso. Yo también creo que para conseguir una colonia, para conseguir una aragonesa estándar, hay que dejarse muchos pelos en la gatera, un callo de a gusto de todos, pero yo creo que hace falta generosidad, respeto y valentía, y de cada una de estas cosas podríamos hablar mucho y poner muchos ejemplos. Y sobre todo ceder. Ceder. Generosidad, sí. Hay que ceder. Pero también va a decir... Las cosas tienen que ser con B o con V. A mí me resultaba más fácil con B, todo con B, dejar de cascar a la V para que la quiero. No, hombre, no, es que entonces la fricativa es... ¿Cómo lo contestarías? Yo creo que el tema es que en todos los grupos humanos hay diferencias. Y en algunas ocasiones el problema ha sido que cada vez he vivido determinados ergos que han llevado a chocar. Y es un problema, quiero decir, sobre todo el tema cuando... Y eso que fíjate que el aragones, entre comillas, no vive nadie, quiero decir, o casi nadie, es el tema que si algo me he vivido otra cosa, pero no sé lo que se ha pasado. Pero el tema ha sido, yo creo que sobre todo detrás hay... No sé cómo decir, como sustentar, realmente con nosotros el tema es el tema sobre todo de entrever hacia dónde puede avanzar, sobre todo con el tema del modelo de lengua culta, etcétera. Y yo creo que la compra de disposición a ceder, ¿no? A lo mejor a determinadas cuestiones, pues a intentar configurar una cierta manera de autoridad y poder terminar las ideas y claro. Y el problema, ¿de dónde va esto? Lo que teníamos aquí, no lo queríamos decir. Y el problema sobre todo de todas estas cosas es que llevan hacia la sectarización, que es una palabra que es muy dura, lo decimos, no hablar de sectarización, porque eso es la división extrema, más allá de la mercantilización, ¿vale? Que es lo que decíamos. Cuando todo esto sirve, pues tiene ese tipo de sectarización, la descalificación, esa no opinión a la persona como sea, Es un tema de una serie de problemas. Entonces, claro, ¿cuál debería ser el tema? sobre todo la sectarización, incluso entre personas de diferentes lenguas, quiero decir, Porque estamos viendo ese desprecio hacia el catalán o de algunas cosas, pues llevar hacia esto, que se llega a demonizar a algunas personas por su origen, por su cultura y por de dónde son. Y eso estaría mucho más fuerte, quiero decir, ¿no? Y ahora cuando una sociedad llega a procesos de sectarización, pues llega a procesos, pues de la mente, de destrucción, a lo mejor muy fuerte, pero sí que, claro, el tema sobre todo, hay que ver que lo importante son las lenguas. ¿no? O sea, pasan entre los hablantes que pasaremos y tenemos tres lenguas en el árabe. Yo creo que el castellano ahora mismo no corre peligro, ¿vale? Que a alguna gente no le gustará que digamos weekend, black friday, Halloween y estas cosas, ¿no? Pero el castellano tiene un recorrido, quiero decir, es una lengua internacional. El catalán estaría en un segundo escalón, posiblemente, ¿no? Pues porque tiene otra fortaleza de hablantes, tiene unos desarrollos normativos, una autoridad más o menos clara, como es que estudies catalán, un modelo oculto que no es que tiene una posibilidad de educación. Pero el árabe está en la base de todo eso, o sea, el árabe comenzó a subir ningún escalón de la escalera. Por eso nos debemos dedicar un poco a un poco más civil que más civil. Y el aragones además se encuentra con los problemas de la sociedad civil, el aragones es una sociedad civil civil y luego con los conflictos personales intra y hexagrupales, ¿vale? Y a lo mejor todo se resume lo que decía H&M, que somos demasiado pocos y nos conocemos demasiado bien. Bueno, yo tampoco estoy de todo de acuerdo con que lo importante sea la ley. Bueno, lo importante son las personas. Entonces, como las personas son lo importante, el resultado de que las personas sean importantes hacen que las cosas funcionen de otra traza, porque se te ha escapado. Yo no quiero que el aragones perdure por encima de la chen, o sea, es que eso no. Lo que tiene que ser es que como nos ponemos de acuerdo y nos da un cierto gusto hacer lo que hacemos y nos ponemos bien, pues sale adelante y sale de otra manera. Pero no me voy a dejar aquí la vida para que perdure el aragones detrás de mí con una gramática. Si las lenguas viven, están adaptadas y moviéndose. Entonces, el problema gordo que yo veo es que hay formas de trabajar que además se ven en otras partes de la sociedad civil aragonesa que no sé cómo lo hacemos, que no preferimos lo de la ética del tuerto a la ética de Bob Foster, de si juntos sumamos, ¿por qué no podemos sumar? Pues para que se juega. Si se juega del vecino, que se juega. Venga, y así, eso es horrible. A ver, ¿sí? Sí, bueno, quería hacer un comentario. Empiezo presentándome, aunque creo que estamos en familia y me conocéis casi todos. Soy Francho Beltrán, soy el jefe de servicio de política lingüística ahora y lo primero que os quiero decir es agradeceros a todos, al profesor Garcés y a vosotros por el nivel tan altísimo hoy y los días pasados. La pena grande que tenemos es que no nos puedan ver por un agujerito mucha gente que nos viene a la cabeza que bien estaría que nos oyeran. A ver si lo que estamos filmando rula por ahí y pueden llegar estos mensajes. Dios mío, que hemos dicho. No, que está muy bien. También mi director, Nacho López Ucin, ha tenido que marchar. Esta mañana hablábamos de la imposibilidad de estar en dos sitios a la vez. Eso creo que había un tal Fray Escoba que lo consiguió, pero él no podía, bueno, pidió disculpas en su nombre. Yo quería contaros una teoría y al hilo de esa teoría haceros una pregunta sobre si es correcta la teoría y sobre qué podría pasar después desde el punto de vista de la sociología. Yo tengo la siguiente teoría con el aragonés. Ha ocurrido algo así como lo que pasa con los señores de la guerra en Afganistán, un lugar donde no hay Estado. A falta de un poder se han generado una especie de reinos de taifas, el que tiene el Kalashnikov más grande, más kilómetros cuadrados gobierna y allí tienen sus negocietes, su tráfico de armas, su tráfico de drogas, sus cosas, ¿no? Y además, por cierto, con mucha testosterona siempre porque si hubiera habido más mujeres en el caso del aragonés, me estoy centrando ahora, posiblemente no hubiera habido tanto sectarismo. Bien, pues, si en este país como Afganistán desembarca el Estado con todo su aparato, les estropea muchos negocios a esos reinos de taifas porque las cosas se regulan, hay unos aranceles, hay unas normas, hay unas seguridades jurídicas, hay unos derechos. Entonces, tengo la sensación de que algunos de esos grupos, de esas casi sectas en algunos casos, rechazan que el gobierno haya tomado, haya hecho acto de presencia a través de una dirección general de política lingüística por primera vez de la historia y en vez de estar contentos y venir a trabajar juntos, se dedican a tirarnos dardos. Personas muy concretas, muy pocos, pero que hacen mucho ruido. Entonces, la pregunta es, si mi teoría os parece razonable, ¿qué dice la teoría de la sociolingüística de cómo puede evolucionar esto cuando el Estado aparece? Y ya termino con una pequeña alusión al catalán. Creo que en el catalán no ha ocurrido eso porque fuera de Aragón sí que existía ese respaldo más académico o institucional por la proximidad lógicamente a Cataluña. Es otra realidad, sobre todo sociolingüística, muy diferente. Bueno, ahí lanzó la reflexión y la pregunta. Yo pienso que sí que puede tener parte de esto, de realidad, de decir el tema. Yo cuando me reseñé a personas me refería a los nombres, que decía a los nombres propios. Yo pienso que también sí que es verdad el tema que sí que habría que hacer un análisis de género no sostendría mucho el tema de, sobre todo el tema de Aragones, porque si hemos tenido alguna escrita de algo, pero sobre todo la mayor implicación es sobre todo masculina, que evidentemente sí que habría un análisis feminista a realizar en este periodo. Pero yo lo que miro y es un tema personal, que es decir, no sé si hay mejor volver a ver, yo pienso que hace falta esta autoridad, hace falta este reconocimiento, esta buena literatura, pero hace falta por la permanencia, que es decir, no porque os pongamos a problema o que hagamos cosas juntos. Y yo creo que es la única vía que tiene que funcionar. Y voy a hacer otro ejemplo a riesgo de meterme con el tema de es verdad todas las pequeñas cosas, todo lo que hay que hacer, pero voy a poner un ejemplo, no sé si será muy bien traído o no, pero por ejemplo, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo. Pues esto es una cosa que yo no sé si era necesidad social o no, sí que estaba ahí, quiero decir, pero aquí hubo una decidida apuesta política y pública por algo y ha conseguido normalizar una situación. O sea, que yo pienso que incluso que ahora, incluso aunque ha habido alguna manera, algún tema de regresión, pero lo que está bien hecho y queda bien hecho en derecho y legalmente, luego es muy complicado echarlo para atrás. Y sobre todo, cuando luego eso, en cierta medida, hay una pedagogía social detrás que aún no es lo que nos ha faltado, y sobre todo en Aragón, tanto como por Aragón como por el catalán, para explicarlo bien. Entonces, explicar el tema de que son un patrimonio y una cosa. El tema este antes que se comentaba de una ley, no se llama la timorata, pero una ley que no preveía sanción y que un criterio era la voluntariedad es que es como para decir, pero ¿cómo puede haber alguien que está en contra? Y lo diciendo, pues bueno, efectivamente ha habido gente en contra y ha habido altavoces que no han entendido mucho esto. Pero yo creo que el papel en este caso, no sé si, no sé, el ideal de algo institucional, porque esto hay que llevarlo a buen puerto, sino porque en muchas ocasiones este ideal de algo institucional es el que nos va a permitir juntarnos alrededor de algo, alrededor de una idea y poderla seguir y desarrollarla como sociedad. Entonces yo creo que este papel que sí que se está viendo desde la Dirección General de Política y Ligüística, que a lo mejor habría que ver los problemas que pueda tener, el desarrollo que pueda tener en los dos y otros medios, y primero sobre todo que construya pequeñas cosas a lo mejor con unos cimientos desde los que poder crecer. Yo creo que este liderazgo es fundamental y sobre todo y será imparable aunque solo sea por una cuestión estadística y de edad, que llegue en un futuro, o sea que irá a otra gente detrás, otras generaciones que tienen que retomar esto y verlo de otra manera. Y si hemos conseguido con estos cimientos, yo pienso, de que se vea el aragonés y el catalán como lenguas propias de Aragón, como unas lenguas que no tienen que ser una amenaza para el año, como criterios de voluntad, de patrimonio y de protección, yo creo que podemos ir hacia adelante. Es mi opinión, pero tampoco soy... Sí, yo una cosa diría, me parece que la metáfora de los señores de la grasa está muy bien y también estaría bien la idea del cortijo, este cortijo es mío, ese... Mi tesoro. Mi tesoro, eso lo dice Volum, ¿no? Ahí mi ortografía, mis grafías, estas son las buenas y las tuyas no. Entonces, dice no, pero si yo lo que quiero decir es Busho, ¿cómo se escribe Busho? A ver, decidme, ¿cómo se escribe Busho? Con las letras que tengo no las puedo escribir. Pues, ¿cómo? ¿Con SH? ¿Con SCH? ¿Con J? ¿Con qué? Pues yo cuando me lo resolvieron en el año 70 y pocos y dije, andá, pues con esto lo escribo, ya está, ya me sirve. Si no tenía ningún afán ortográfico, lo que quería era poner en algunas palabras que no podía poner de otra manera. Entonces, a mí me ha parecido muy bueno todo lo que nos ha aportado antes el profesor Garcés, de hecho, de ahí, yo creo que está la estrategia a tu pregunta, de las cosas que ha dicho él, no de las nuestras, que las nuestras han sido un poco así como de típico, aquí también. Es decir, la idea de audacia y astucia que he recogido yo antes, ¿hay detalles pequeños de administración cotidiana que pueden ser muy audaces, silenciosos, pero que pueden dar un golpe y un tajo fuerte al que te está tirando la piedra, al que te está poniendo la china en el camino y no te está dejando? Las pelas. Aquí todo viene por el mismo sitio, con pesetas, chufletas, o cómo era eso, o con no sé qué, con prendas. Y luego, hay otro elemento, es que los biólogos no dicen eso de la necesidad de crear órgano, ¿no es eso? La función. La función crea el órgano. La función pública puede hacer que se creen órganos y que aparezcan cosas que no estaban. Tú puedes poner unos fondos para determinadas cosas. ¿Por qué? Pues porque mandas tú, estás mandando tú, pues asume tu responsabilidad política y la libertad que te toca ejercer. Entonces, también hay que saber otra cosa, es que todos los procesos sociales son un movimiento, hay cambio, no hay, nada es irreversible y nada es eterno. Y además, todo está en procesos de institucionalización o lo instituido está siempre en proceso de ser removido por lo instituyente. Entonces, ahora yo creo que estamos en una oportunidad magnífica. Mientras dure, hay que aprovechar el tirón instituyente que hay ahora. para instituir algo. ¿Por qué? Pues determinadas cosas estratégicamente puestas, sin gran ruido normativo, porque para qué quieren... Yo soy de la misma idea esa. No sabía que Solón había dicho eso, pero me voy a buscar a Solón para leer lo que dice. Porque el otro día en una reunión de mi departamento, viene uno y dice, entonces los criterios ¿cuáles son? Digo, pues no tenemos criterios. ¿Y cómo lo hacéis? Digo, pues nos ponemos de acuerdo. Ah, y entonces, pues es que para qué quieres criterios cuando la gente se pone de acuerdo. Pues no necesitas criterios. Pues en esto quizás la estrategia que les decía antes, desde el lado jurídico hay que retomarla. En pequeñas cosas que se pueda financiar, tú pon perras encima de la mesa. Pocas. No tenéis muchas. No tenéis muchas, pero pon, y ya verás cómo las pelas hacen la respuesta. una pregunta que se me ocurre a mí es si esos grupos o personas que están en desacuerdo, o sea, que no logran ponerse de acuerdo, si tienen espacios en común para poder llegar a un acuerdo. Es decir, si se encuentran o solamente es a través de papeles o así, y si ese liderazgo institucional, que yo también estoy de acuerdo, o sea, tiene que haber un liderazgo institucional, pues podría ser en la línea de sentar a todos y como las mujeres de Liberia, que en ese caso cuando estaban negociando en Ghana para el proceso de paz, dijeron hasta que no lleguéis a un acuerdo no saldréis de aquí. Es decir, en esa posición de que lo institucional marque una autoridad o que la autoridad sea la suma de todos, pero una suma consensuada. Porque efectivamente, yo aquí había apuntado liderazgo institucional, hace falta. Y pienso que siempre que bien hay un liderazgo institucional, pues regula esos conflictos de los señores de la guerra. Es que es así. No sé. Sí. Bueno, se pregunta. ¿Se me ha parado? Sí. Sí. Pepe. Yo creo que estamos en una situación excepcional y casi diría optimista. ¿Por qué? Porque es la primera vez que hay una dirección general que hay una dirección general de la guerra. No sé si me ha intento De la guerra. Gracias.